Esta es una decisión trascendental que ha tomado el presidente de la República y sus colaboradores. Hace ya unos minutos que puse en mi cuenta de Twitter felicitando al gobierno dominicano por una decisión tan importante y tan esperada, ya que la República Dominicana no puede estar fuera del circuito de la República Popular China, ya que sabemos y estamos conscientes de que a la misma velocidad que China se llevó la manufactura del mundo desde el año 2000 al 2015, a esa misma velocidad tiene que esa manufactura salir por sazones obvias. Ellos están consumiendo mucho, ellos ya tienen otro tipo de manufactura. Nosotros de esa manufactura ligera podemos sacar grandes ventajas con relaciones diplomáticas. O sea que felicitamos al gobierno dominicano, es una decisión acertada y creemos que los frutos se verán en muy corto tiempo.